bienvenidos vamos a tratar el tema sobre las disciplinas auxiliares de las ciencias penales la primer disciplina a tratar es la antropología criminal la antropología criminal estudia el hombre delincuente desde el punto de vista somático funcional proviene de la palabra antros que significa hombre y logos que significa tratado la antropología criminal en sí estudia la parte somática física del hombre y por supuesto relacionada con la delincuencia la siguiente disciplina la tenemos a la sociología criminal la sociología criminal estudia el fenómeno social llamado delincuencia a través de la observación esto quiere decir que la esta ciencia va a estudiar todo el entorno social en el que se desarrolla el delincuente el principal exponente de esta ciencia tenemos a enrico ferri la siguiente disciplina tenemos la endocrinología criminal tiene por objeto descubrir el origen de la delincuencia a través del estudio de las glándulas de secreción interna como son las glándulas endocrinas ya que éstas producen hormonas que influyen en el desarrollo somático psíquico de los individuos existen varios estudios de varias universidades que han realizado en las cárceles en donde se ha verificado que existe un gran aumento de testosterona más de lo normal en varios criminales violentos de la misma manera se ha hecho estudios en la saliva de varios delincuentes sexuales en donde se ha podido determinar de la misma manera un alto porcentaje como siguiente disciplina la tenemos a la criminalística la criminalista en la criminalística utiliza un conjunto de conocimientos y procedimientos para proteger el lugar de la infracción y no solamente el lugar de la infracción sino también todos los elementos que en sí constituyen la escena del crimen es la ciencia de la criminalística porque es una ciencia también tiene varias ramas como son la inspección ocular técnica tenemos también lo que es la tactiloscopía lo que tenemos la grafología y en sí varias ciencias que nos ayudan a recrabar varios huellas indicios que luego se convertirán en prueba y podrán ayudarnos en la audiencia de juicio muchas gracias